que avanza la investigación judicial en torno al caso de los requistas franceses acusados de abuso sexual en nuestra provincia, acusados y ya imputados. Hoy una audiencia en la que se le está tomando declaración a una amiga de la denunciante, a la persona que estuvo con ella en un boliche de nuestra provincia en los momentos previos al abuso sexual que luego denunció ocurrió en un hotel céntrico. Por estas escaleras los últimos en subir y llegar al edificio del Ministerio Público Fiscal fueron los abogados querellantes alrededor de las 10 y media de la mañana y todavía esa audiencia continuó, una audiencia importante porque según lo que manifestó la querella lo que se va a hacer es peritar el teléfono de la amiga de la denunciante y de los resultados de esa pericia puede depender el futuro de los deportistas porque si la pericia es positiva, si los incrimina el diálogo que esa amiga pueda haber tenido con la denunciante, entonces podría no acceder al beneficio de la prisión domiciliaria que ha planteado la defensa. Habrá que ver qué es lo que ocurre porque de acuerdo a lo que dice la defensa están dadas las condiciones para que justamente Oscar Yegú y también Hugo Aroduz puedan acceder al beneficio, pero claro, en la vereda opuesta está la querella con esto que nos decía que todo va a depender de lo que surja de la pericia, por ejemplo, de ese teléfono. Recordemos que estamos en una instancia de toma de testimoniales pedidas por la Fiscalía. Se estima que mañana va a estar acá la madre de la denunciante y el viernes o quizás también mañana podría estar la médica forense que atendió a la denunciante. Habrá que ver qué es lo que sucede. Estamos haciendo una guardia periodística desde muy temprano, como lo decían ustedes. Esto arrancó pasadas las diez y media y aún no hay novedades. Recordemos que los dos deportistas están imputados por abuso sexual gravemente ultrajante por un número indeterminado de hechos y abuso sexual agravado por la participación de dos personas. Arriesgan una condena de hasta 20 años de prisión. Sí, quería consultarte acá con todo el equipo. Hay muchos medios de prensa. ¿Sigue la gente de Francia también siguiendo cada una de las declaraciones? ¿Los periodistas, los colegas? Hay dos colegas de Francia que siguen trabajando acá y por supuesto hemos estado en los medios locales. Algunos se han retirado, otros permanecemos porque justamente lo que queremos saber es qué es lo que resulta de esta testimonial que ha sido muy importante. Incluso uno de los colegas pudo ver a la amiga de la denunciante cuando ingresó, se negó a hacer declaraciones, dijo que ella no tenía nada para decir, que hablaron los abogados, que ella no tenía abogado y nada por el estilo. Así que vamos a ver qué es lo que le aporta a la causa. Mientras que vuelvo a decirlo, lo reitero. Bueno, la abogada Terellante dijo que es una audiencia muy importante por esto de el peritaje al celular de la testigo que está hoy acá en el Ministerio Público Fiscal. Vamos a esperar, Marisol, entonces, que se desprende de esta audiencia que lleva ya varias horas en marcha. Ha sido prácticamente toda la mañana. Bueno, veremos si a partir de ella hay novedades en el caso.